... ... ... ... ... ... ... Al largar ha rodado el competidor número 6, en instantes asume la vanguardia por el lado de la pista del 1 junto al 3, a medio cuerpo lo hace el número 4, este preside por medio cuerpo al 5, al 10, más atrás el 8, el 11, el 12, el 7, el 2 y el 9, van a pasar ahora por los 800, el número 3 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, el 5 y el 1 que lo hacen a paredo, se viene arribando rápido, los punteros por el lado de la pista del 10, a 7 cuerpos queda el número 8, este preside por un cuerpo y medio al 11, más atrás el 12, el 7, el 12, ahora es el 9 que encierra la marcha, mitad de codo siempre el 3 junto a la empalizada, ahora pequeña la ventaja sobre el 10 que lo viene encimando, a 2 cuerpos a paredo, 4 y 5 gana terreno en el fondo junto a la empalizada del 1, a 2 cuerpos quedan 2, 8 y 11, más atrás el 7, el 12, sigue cerrando la marcha, el 9 pisan la recta final, el 3 por dentro mantiene pequeña ventaja sobre el 10 que insiste por fuera, más atrás el 4, el 5 y el 11 descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, el número 3 mantiene ventaja sobre el 10 que insiste, desde el fondo la carga del número 4, más atrás el 1 y el 11, 150 metros para el disco, el número 3 mantiene ventaja sobre el 4 que pasa a segundo lugar, abierto, se insiste en el 12, el 1 y el 11, 50 metros finales, el número 3, el pupilo de Gabriel de Gregorio, conducido por Juan Cruz Villagra, con ventajas apreciables y cruzaron el disco. Gracias por ver el video Gracias por ver el video